El juez Moro condenó al expresidente brasileño por corrupción pasiva y lavado de dinero, aunque seguirá libre hasta que se confirme la sentencia. La causa investiga al exmandatario por un triplex que habría recibido como soborno por parte de la constructora OAS en el marco del lavallato. Macri acusó a Gilles Carbó de ser una militante política. El presidente respaldó el pedido de renuncia a la procuradora general al sostener que tiene una manifiesta militancia kirchnerista. Además afirmó que Gilles Carbó obstruyó la investigación sobre hechos de corrupción del gobierno anterior. Se desprendió un iceberg gigante de la Antártida. Investigadores de la Universidad de Swansea informaron el desprendimiento del bloque de hielo, uno de los más grandes del que se tenga registro. El iceberg tiene una extensión de 5.800 kilómetros cuadrados, es decir, unas 25 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se pueden hacer denuncias por celular. El gobierno bonaerense presentó una aplicación para teléfonos celulares y computadoras que les permite a los vecinos denunciar delitos sin necesidad de presentarse en una comisaría. Se levantó la sesión en el Senado en medio de una polémica. Los senadores trataban un proyecto de ley para rechazar el decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri que elimina los reintegros por puertos patagónicos. La sesión se levantó de forma sorpresiva luego de que el sector kirchnerista del bloque del PJ se retirara del recinto.